Bueno, es el camino que nos espera para llegar a Caspalá, ahí está la bajada. Bien, seguimos acá en Caspalá y esta es la iglesia Santa Rosa de Lima. Tenemos la oficina de turismo. Y así agarramos el camino a Caspalá, muy cerquita Santa Ana está la entrada. Espero que consigamos el alojamiento. Para allá se va a Humahuaca, a la derecha Humahuaca. Bueno, es el camino que nos espera para llegar a Caspalá, ahí está la bajada. Allá está la subida. Y no sé si se llega a ver, allá al fondo de todo, está Caspalá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en el alojamiento Pueblo Viejo, acá en Caspalá. Bueno, nos tocó una habitación, la habitación 1. En nuestro caso es baño compartido, pero bueno, con quien tenemos que compartirlo no está. Así que para nosotros no más. Me llamó la atención este cerro, que está acá, le llaman la Casa de Gobierno. Nombre llamativo. El precio del lugar acá es 8.000 pesos por persona, pero un poquito menos de 10 dólares al precio del dólar. Ahí está la entrada del alojamiento Pueblo Viejo. Y bueno, acá está Camino al Pueblo. Vamos y llegamos a la iglesia. Ahí está abierta. Ahí vamos. Bien, seguimos acá en Caspalá. Y esta es la iglesia Santa Rosa de Lima. Pero está cerrada. Lamentablemente. Bueno, estamos en Caspalá, en la oficina de turismo. Les cuento, Caspalá es un pueblo de hace más de 300 años, donde estaban los incas. Estaba dos horas y media de caminata de acá, el pueblo original. Hace unos 150 años vinieron para acá, por la escasez de agua. Acá tienen abundante agua. Caspalá significa entrada y salida de las quebradas y los valles. Ese es el despegado de este pueblo. Mucha subida, mucha bajada. Para estacionar es un poquito complicado, pero bueno, se puede. Pero no es posible. Se puede. Ahora, lo que yo no sé es por qué fue calificado como uno de los pueblos más lindos del mundo. Y yo creo que debe ser por la gente que hay acá. Por la vestimenta también. Por la vestimenta también, me está diciendo acá. Eli. ¿Cómo es tu nombre? Eli. Eli, que no quiere salir. Así que bueno, esa es la historia más o menos de este pueblo. Nos alojamos más allá nosotros y allá vamos caminando. Esa es la ropa típica de acá. Bien, hay un camión atrás, se escucha ruido, pero bueno, inevitable, está bajando material. Este es el ingreso a Caspalá, la calle de ingreso. Y acá tenemos la oficina de turismo. Y para estacionar los turistas tienen que ir arriba, en lugar de estacionamiento arriba. Este es el pueblito, hermoso, muy pintoresco. Bien, ahora hay que hacer esta subida para ir a buscar el vehículo ahora. Y quería mostrarles acá esto, que están habilitando una ruta de Caspalá a Huacalera. Huacalera queda aproximadamente a la altura de Tircara. Cuando esté esa ruta va a ser muy, pero muy accesible este pueblo. Sí. Bueno, estamos saliendo de Caspalá. Hay que tener cuidado acá cuando uno sube o baja al pueblo, porque es una sola mano. No entran dos coches, a veces hay gente cargando o descargando de los hoteles las cosas y quedan los plantados. Miren, esta camioneta Toyota que está acá, el pobre subió y cuando llegó arriba se dio cuenta que estábamos nosotros y no pudo pasar. Tuvo la amabilidad de tirarse para atrás. Así que bueno. Gracias. Gracias. Es una bajada importante. Ayer un coche se quedó, bueno, lo remolcamos, lástima que no lo filmamos. Y bueno, es así nomás. ¿Qué pasa? ¿Puerta? Bueno, acá estamos saliendo de Caspalá. Bueno, allá al fondo se ve el pueblo y ese lecho del río que se ve seco, acá le llaman río grande. Y los cerros que están allá al fondo es la parte de atrás del famoso horno cal. Acá me están diciendo que hay un camino a pie para llegar a Humahuaca. Qué valiente. Bien, salimos del camino que viene de Caspalá, que no tiene nombre y no tiene número de ruta todavía. Bueno, acá retomamos la ruta. Yo no sé si es 83 o 73 a partir de acá. No sé por qué cambia de número. Es la misma ruta pero cambia de número. Estamos a 105 kilómetros de Humahuaca. Y vamos a pasar por atrás, por detrás de las sierras del horno cal. Ahora vamos a ver cuáles son después. Y bueno, vamos a aparecer al frente del horno cal. Seguimos ascendiendo desde Santa Ana para el lado de Humahuaca. Ahí es el camino por donde venimos y lo que se ve ahí es la Laguna Verde. Laguna Verde acá en medio de La Puna. Estamos a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Se siente. Se siente. Bien, así subimos al Abra Senta. 4.376 metros sobre el nivel del mar. Creo que es el último Abra esta antes de llegar a Humahuaca. Y bueno, seguimos camino. Mucha curva, mucha curva. El camino más curvudo, que siempre digo yo curvudo, curvudo que hicimos. De todos los caminos que hemos hecho. Se me visitó a Abra Senta acá, no sé si está caliento, pero realmente no se puede alojar del auto. Es impresionante. Y allá a lo lejos se ve la nube debajo de nosotros. Estamos saliendo del Abra Senta hacia Humahuaca. Allá, allá a lo lejos se ve un camino que sube. Y donde termina el camino, en la parte más alta, más alta de todas, donde termina ese camino, está el famoso mirador del horno cal. Estamos en la parte de atrás nosotros del horno cal, digamos. Y en la parte más alta, más alta, más alta, más alta. Y des costosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, contradiciendo lo que yo digo de la puna siempre, que hay siempre sol, esta vez se nubló, pero igual, miren qué hermosura, espero que se vean bien los colores, impresionante, estamos atrás del horno cal. Bueno, estamos llegando a Humahuaca, miren la polvadera que hay, hay un viento que, bueno, no saben si es el viento norte, pero no se, saben que es un momento en que no se ve nada, estamos muy cerquita de Humahuaca, el horno cal, bueno, no vale la pena, ya lo conocemos, se hubiera gustado entrar de vuelta, pero no se ve nada, no hay sol, está tapado el sol por esta tierra que está en suspensión en la isla, así que bueno, estamos llegando a Humahuaca, ahí vamos, bien, así que estamos entrando a Humahuaca, volvemos nuevamente al asfalto, hemos hecho más o menos entre 270 y 300 kilómetros de rimpio, más o menos, así que, bueno, este, por ahora dejamos el video por acá, vamos, si agregamos algo de Humahuaca, si no, gracias por mirar, y nos vemos en otra aventura. Esto es Humahuaca, las fiestas patronales, hay una procesión de la Virgen. Bien, seguimos en Urquía, acá está el cementerio del lugar, y acá tenemos el famoso Cerro Blanco, donde para carnavales hacen la bajada de los Diablitos. Bueno, amigos, estamos transitando la Cuesta de Lipán, bien, ahora vamos hacia Los Ojos del Salar, ahí Enzo nos sacó pero un montón de fotos.